Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo, deseándoles bendiciones para cada uno de ustedes. Este es el último video de este tutorial completo con la construcción de una mesa de centro en Pino Oregón, donde he querido explicar varias técnicas que se pueden usar en este tipo de mueblería. Lo que haremos ahora es hacer el montaje de esta plataforma, que es la tapa de la mesa, a la estructura de las patas. Y también haremos el acabado final, que incluye el lijado, masillado y la pintura. Lo primero que tengo que hacer es también fijar esta cerámica, que como digo va a ir puesta aquí, que le va a dar un toque bien bonito, porque pareciera que fuera como una piedra. Esta cerámica tiene un espesor de aproximadamente 1 centímetro o 10 milímetros. Tiene un poquito menos, pero vamos a trabajar con 1 centímetro. Entonces, lo que significa que vamos a tener que poner aquí unas maderas por todo el contorno, que tendrían que ser de 3 centímetros, debido a que esta plataforma tiene un ancho de 4 centímetros. Entonces, con 3 centímetros quedamos bien. Pero también necesitamos poner una madera acá al medio, que nos permita también darle un soporte acá al medio para que no se quiebre esta cerámica. Y este listón que va a ir acá al medio lo vamos a fijar con el sistema de tornillo oculto de la marca Wallcraft, que también pueden ver el desempaquetado, está muy bueno ese producto. Bien, así que vamos a trabajar. Esta madera entonces va a ir puesta acá, la corté muy precisa para que entrara muy bien. La vamos a encolar, pero también vamos a fijarla con tornillo cierto oculto, tornillo inclinado. Para eso entonces, como esta madera es de 3 centímetros de espesor, regulé la guía en la medida a partir de 27. También regulé la broca. Cosa de hacer la perforación aquí, y de esa manera meter dos tornillos lanceros, y que esto quede absolutamente firme. Cosa de hacer la perforación aquí, Mientras se pegan los listones que pusimos en la plataforma, vamos a comenzar con el proceso de lijado. Y lo vamos a hacer de forma manual, usando una lija de grano 80. Luego vamos a armar, y ahí posteriormente seguiremos con el proceso de lijado, ya con una lija de 120, pero con una máquina. Música 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 Ya le hemos dado una primera etapa de lijado. Para fijar esta estructura a la mesa, lo que vamos a hacer es encolar con prensas, pero también vamos a poner estos tornillos. Esta madera es muy ancha, entonces lo que necesitamos hacer es hacer una perforación guía, que la vamos a hacer con esta broca, y de esa manera poder poner el tornillo sin ningún problema. Música Aquí estamos a punto de unir la estructura de las patas, a la plataforma. Y bueno, acá como pueden ver, tenemos los distintos tipos de uniones. Recuerden que estábamos tratando de aplicar un criterio para encontrar un equilibrio en el desarrollo de un mueble, cuando estamos hablando de ensambles o de uniones. Y siempre queremos mantener dos cosas. Por un lado, queremos mantener una estructura sólida, pero también queremos que sea estética. Si se fijan en la plataforma de acá abajo, entonces esta unión fue hecha con tarugos, como lo pueden ver en el primer video de este proyecto. Luego, esta estructura de las patas fue hecha con un ensamble espiga caja abierto, que lo pueden ver en el segundo video del proyecto. Si se fijan, este travesaño ocupamos aquí un tornillo escondido con una guía especial, para hacer esta perforación. Y lo que vamos a hacer ahora es poner tornillos en estos lugares, pero antes vamos a encolar y a prensar. Se fijan entonces, de esta manera tenemos aquí distintos tipos de uniones, y estamos dando una estructura muy sólida, pero también una estructura que estéticamente se ve muy bien. Aquí tenemos el polvo para amasillar, que lo hemos obtenido deslijado. Pero antes de amasillar tenemos que seleccionar con qué tipo de protector vamos a darle el acabado a nuestro mueble. En la última transmisión en vivo habíamos hablado de los distintos tipos de acabados. Una alternativa sería laca, que esta laca se diluye al 100% con diluyente a la piroxilina. Tenemos el barniz marino en tono natural. También les había hablado del aceite de tung, que es un aceite que penetra la fibra y genera una capa dura. Y también les había hablado de este producto, que es un aceite cera orgánico de la marca Osmo, que también es un producto muy bueno. Pero también me habían escrito ahí respecto del barniz poliuretano, que la verdad que nunca lo había ocupado. Estuve leyendo las propiedades. Y la pregunta ahora es qué producto voy a escoger para darle el acabado a este mueble. Creo que en primer lugar para probar este producto voy a ocupar el barniz poliuretano, pero también porque como esta mesa va a estar siendo usada por mis hijos y probablemente la van a golpear, necesito que quede bastante dura, ¿cierto?, la capa de la protección. Por otro lado, también tengo que masillar bastante. Y los mejores productos para masillar serían la laca y los barnices. Así que por esa razón me voy a quedar con el barniz poliuretano para probarlo. ¡Gracias! Ya le pusimos la primera capa de barniz poliuretano y según la recomendación del fabricante hay que diluirlo al 50% para darle la primera capa que es con el propósito de sellar la madera. Ahora la segunda capa hay que hacerlo con el barniz sin diluir y probablemente le demos unas dos copas más. Y ya así, incluso con esa pura mano de barniz para sellar, ya se ve bastante bien. Así que ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!